Imagínate la información, ¿no? ¿Cómo llega? No, papi, pero ¿cómo así que te mandan a llamar? Pero me decís, venga. Sí. ¿Quiénes son, no? ¿Es que es una vaina loca, p***o? ¿Las patronas o qué? ¿Son las reinas del hack o qué? ¿Las patronas? No, parce, es que yo pensé que estaban jodiendo. Pero es por mi apreciación, o sea, llamarme por mi apreciación. Tú eres libre de decir lo que quieras. Bueno o malo. Pero es lo de uno, m***o. O sea, si yo digo sobreactuado, pues me parece, es mi apreciación. Y me pareció sobreactuado. P***a madre. Sí, y es válido y... M***o, p***o, p***o. Pero es que es tremendo. No, parce, pero hay que tener mucha paciencia. Que sí, paciencia. Bien, negro, bien. Tremendo, ¿no? En serio, tremendo, p***o. Ay, p***o, me da risa, p***o. Qué ínfulas, p***o. Pero qué ínfulas, p***o. Ínfulas las que tienen, p***o. Si yo voy a ver una obra de p***o, y yo digo, me pareció sobreactuado. ¿Y fueron las dos? Sí. Sí, o sea, rendir cuentas. Ya, tengo que ir a rendirles cuentas, p***o. Todos tenemos que rendirles cuentas a las doctoras. Por favor. A las magister. Porque entonces yo le respondo y digo, madre m***a, si yo, cuando ustedes han hablado de mí, yo les he mandado a llamar porque no han hablado de mí, y hablan de mí todo el tiempo, y no me lo han dicho. Y mandado a llamar, es que es muy hino, hijo de p***o. No, venga, vení. Ni siquiera, vení. Viste, ¿no? Yo lo vi, yo lo vi porque fue como, ven. Por favor. Entonces yo pensé que era mamar gallo. Se nota solamente en el noticiero, solo se descargaron un armurillo fuerte porque no tenían de volados, porque no tenían de dónde coger. Y por eso digo sobreactuado, lo de Isa, sobreactuadísimo. Entonces no me estoy equivocando. Entonces si a eso les dolió, pues me va a pensar en m***a, no es mi culpa. No, igual ahí ya lo dijiste. Ya, obvio. Le fuiste bastante claro. Y créeme que esto que le dijiste a Juanda va a llegar allá. ¿Usted me entiende? Atención, famosos. Mucha atención. Oiga, verdaderamente no c***a cuando uno quiere buscar pruebas. No c***a. Vamos, la prueba de la terraza ya está abierta. Vamos. Muévanse con libertad por mi casa. Eh, negro, vamos por la... Ah, sí, vamos. ¿Cuál? Ah. Ah. Entonces esto me sirvió al menos para soltar. Y es tu oportunidad. Dios te está dando espacio para que salgas fortalecida de acá. Y que tú sepas que sí puedes sentir algo por otra persona. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos Colombia? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa de los famosos Colombia. Descarga la app de VIX ya. 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 No te pierdas nada. Gracias.